Desde hace más de 25 años estamos trabajando en el sector de la potabilización en modelos de riesgo para contaminación microbiológica. El gran avance es que estos modelos pueden ser implementados con tecnologías de Machine Learning de Industria 4.0 en tiempo real para ver si la planta la estamos operando en modo seguro o no. Es una herramienta muy útil para el operador, para el control de proceso y para los responsables de la planta para garantizar la planta trabajando en niveles muy bajos de riesgo.